Isla Ceroe es otro lugar, otra situación, la cascada. Una placita aceroesa, cantadora. Far, 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 far away from you. Teach me, like you used to, how to steer a boat like you do. Un público feroes, casas con el tejado de hierba, unas rojas. Far, far, far away from you. You are far, far, far away from you. ¡Ahí está el acantilado y ahí abajo está el pueblo! ¡Ahí está el acantilado! ¡Ahí está el acantilado y islas! ¡Heroes! ¡Heroes! Camino de vikingés, a todo trapo. ¡Ahí está el acantilado y islas! 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 ¡Ahí están los railecillos! ¡Ahí están los railecillos! ¡Ahí están los railecillos! ¡Por fin! ¡Ahí al ladito mismo! ¡El símbolo de estos países! Gracias. 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 Un placer de lluvia, una tradición de estos lares, la cama elástica. Y hay un montón de cascadas así, por todos lados. Los tejados, pura hierba. Un placer de lluvia. Toda la ciudad, lluvia. Viento. Mal día para visitar este país, pero bueno, veremos desde tierra, desde tierra dentro del coche. Joder macho, vaya jefe, me cago en mi muela. Una casita de gnomos. Con su hierbita encima, y los gnomos mirándonos de la ventana. Ahí están.